Para Yossi, la Yossi, Eduardo Mesa, Mesa, Borraco, Dice Arriba, arriba, arriba el banco Las chicas, las chicas, los chicos Seguimos bailando Dice Borrachi, borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo Así bien borrachita Te quiero con amor Así bien borrachita Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza Que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud preciosa Todo, 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 todo No le distraigan a Eduardo por favor Ya Está grabando Arriba, 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 arriba Eso sí Salud, salud, Anita Pero sin sufrir Borrachi, borrachita Borrachita Me dicen por ahí Cervecera conocida Me llaman en mi pueblo Así bien borrachita Te quiero con amor Así bien mariadita Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar Gracias la linda persona Ay caramba voy a conocer Vamos Dale, dale Vamos, vamos, vamos Saludita Es el momento Para poder respaldar a nuestros amigos Eduardo, Eduardo Mesa Por aquí Gracias Che, 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 Che Salud, salud Che Graba todo por favor ¡Arriba, Che! ¡Huanu, querido! ¡Huanas, querido! Hoy estamos Celebrando Su catorce añitos De M Revoluciones Confirmando mi presencia Con lindas, hermosura Mujeres acá Vélez Tan guapas, guabachonas Para este cinco Para este cinco de febrero Estaremos en el miskiandrawailino Con todas las payas Confirmado Vamos Ey, ey, ey Vamos, vamos Eso sí Eduardo Mesa Eduardo Mesa Completo por favor Eduardo Mesa Tengo cáncer de amor Poquito a poco Me estoy muriendo Por favor Necesito una enfermera En la cama En la cama de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Poquito a poco Me estoy muriendo Eduardo por aquí No sientas No sientas pena por mi Ni menos compasión La vida es así Y tal como lo quiso Dios No sientas pena por mi Ni menos compasión La vida es así Y tal como lo quiso Dios Y tal como lo quiso Dios Cuando algo viene Te pongo Y tal como lo quiso Dios Y tal como lo quiso Dios No hay que ser Tú y yo no podemos Estar juntos Gracias, sobrino Por estar de la gente De Guaricachas Solo te deseo La dicha y la felicidad Y la verdad de hoy pues Estanque, Guaricachas Que Dios ilumine tu camino Es un gran adiós Aniversario de Mesa Así es la vida Así es el amor Se sufre pero se aprende Si o no chicas Ahí está la chica La enfermera Dónde está la enfermera ¿Cuántas decepcionadas hay aquí? Hoy conocer a una enfermera Para toda la vida ¡Eso! ¡Gracias a la gente de Pulo! ¡Gracias a la gente de Huancabelica! ¡Gracias a la gente de Huancayo! ¡Gracias de Acucho! ¡Gracias de todo lugar hermano! Hoy ha repalado a nuestro gran amigo M de Rosales ¡Eso debe ser así! ¡Todo por amor del trabajo unido! Desde el cielo diré por ti Que haré tu paso Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No tengas pena por mi Ni menos compasión La vida es así Y tal como lo que hizo Dios ¡Ay amor mío! ¡Ay amor mío! ¡No llores por mi! ¡Ay amor mío! ¡No sufras así! Termina que todo puede acabar Solo yo quiero que seas feliz ¡Ay amor mío! ¡Ay amor mío! ¡Ay amor mío! ¡Ay amor mío! ¡No sufras así! ¡Salud chen! ¡Salud chen! ¡Salud chen! Mi grande amigo ¡Ay ay ay! También ya llegó ¿no? ¡Caramba! Es una bonita amistad hermano ¡Que mal! ¡Vamos vamos! Gracias Lorenzanda por tu presente ¡Los gracias! ¡Vamos, ey! Gracias a la verdadera esa linda de los dos precios. Gracias, ey. ¡Dale, dale! ¡Eso sí! Eduardo, por aquí, pásenme, por favor. ¡Dame! ¡Gran amigo Feliciano! ¡Edwardo! ¡El jaladero de ovas! ¡Ahí está nuestro jaladero de ovas! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Para los chicos de mi página también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Saludos para todos. Gracias. Gracias, Doreza, Anita, por la presa, por el cariño de hoy, por haber compartido con M.R. Producciones. ¡Feliciano aniversario, Eduardo Mesa! Gracias. ¡Feliciano aniversario! ¡Su 14 añitos! ¡Su gran aniversario! M.R. Producciones. Gracias al equipo Sonido Sosa que hoy se ha respalado con la guaconada, la guaconada mejor danza que ha venido, hermano. Hoy es el momento que hemos hablado. ¡Muchas gracias! Es el momento. ¡Gracias!